Pero comerlas así sola, no sé, tomando tal vez. Allá están, este totem va a durar, nada, la verdad es que este totem no va a durar absolutamente nada, ni siquiera, ah es mi ruina. Allá van ellos caminando calladitos para que no los veamos. Allá van todos acá, no, 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 no. Aprovechamos el reto de Steam, de tumbar a la gente con el pajarito. Gracias por Poseidón y por el lurqueíto. Chicos recuerden, los que están acá no me hayan hosteado, pueden hostearme, aprovechen eso. Aprovechen de hostearme para que sigamos llegando a más gente. Se lo agradezco muchísimo. A ver, sigue dándole, eh. Te lo quitas. Vale, ya se los quito. ¿Me sirve? Bueno, no me sirve en realidad. ¿Qué le pasó a Kate? ¿Qué estás haciendo? Se lo estás espantando. Ya tenemos ambas medias como medio peleadas. Aquí me apagaron un totem. Vamos a prender el penti... ¡Uy! Listo, pentimento nivel 2. Tratar de que... Porque sí, están como iguales. Ya por lo menos el de la noche se está como igualando un poco con el de las mañanas. Esta mañana llegamos como a 30 más o menos hicimos raid. Sería buenísimo pues llegar a más, ¿no? Buenísimo ese palet, la verdad. No sé si... Chunguis. Compartan, díganle a los amigos, lo que sea. Todo eso ayuda. Créanme que hay personas que hacen eso. No solamente piden host, marico. Dicen, mira, dile a tu amigo, dile no sé quién, o sea... Con el pelo largo. ¿Pide alguien? No. ¿Por qué este generador está pateado? Yo no lo pateé. Ah, por la perla. O sea, la verdad. Clips editado también ayuda. También, no te lo voy a negar. Este golpe estuvo rico ahí, ¿eh? Cristian, gracias por el follow. Muchas gracias por el follow, Cristian. Cuéntamelo todo, ¿de dónde eres y cómo llegaste al canal? Vale, creo que había un gancho de los tal acá. Sigo con dos Pentimentum. Yo sí que está ensañando con el generador. Lo voy a soltar. Gracias, Valentina, por verme también con otra cuenta. Yo sé que estás... Quedamos ciego de bola. Nos fritaron los ojos de pollo. Quedado blind. Si que eras tú, ¿no? Es ella. ¿Quién es ella? ¿Quién es ella? Entonces dije, es ella. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Vale, creo que no tienes chungo. Y si tienes chungo, pensaste tarde. Ya subí el meme a Discord. Que vean... Ah, bueno, dale. Muchas gracias, YouTube. Zompis. Porque sí, la verdad es que no me acuerdo nada. ¿Hay nadie? Sospechoso. Súspitos. Ah, mira, otro tope más. Pentimento nivel 3, entonces, ¿será? Se desconectó uno. Pentimento nivel 3. ¿Quién se desconectó? El que estaba en el gancho, creo, ¿no? Verga, ese pájaro sí no esperaba pegarlo, ¿eh? Este se cagó encima, ¿eh? Vaya, vaya, Claudete. Tornesia. Ah, ¿viste? Bélula, ¿cómo estás? Belleza, buenas noches. Gracias por hostearme, ¿eh? Muchas gracias por el hosteito. Ya me rompieron el pentimento, pero bueno, tengo dos pentimentos nivel 2. Todavía funciona bastante bien. Ah, ¿viste? Entonces, yo no soy el único inculto. Para que después digan, coño, que vaya el faniculto. Allá. Y uno allá. Sospecho que... Sospecho que acá... ¿Qué está bueno? ¿Qué? Es lo que viene, qué loco. Tenías que haber soltado por la otra ventana. Esta no sirve para nada. Aquí ya sigue toda colgada. Te cuento y te comento. No he podido reparar ni solo el generador. ¿Quiénes somos nosotros? ¿Qué generador? Sigue bajando. No están reparando. Aquí viene la Claudete. La superhéroe. No le pegué. Que mentira. Vale, allá va Claudete. Ahí. Pensé que sí, ¿eh? Ya, sí. Con la interruptor del hombre muerto se prende. Marico, ¿viste? Tienen que ver el nuevo video de Legions que subió hoy, marico. Con Freddy Krueger. Hay un addon de Freddy Krueger que hace que aparece que él se teleporta a todos los generadores. Entonces, cuando cuelga con el gancho ese y la gente, todo el mundo suelta los generadores, todos los motores se bloquean. ¡Ajuro! Interruptor del hombre muerto es la de... Es la... Interruptor del hombre muerto es de... El... El... Arponero. Joder, con los generadores. O sea, literalmente aquí no hay nadie reparando, ¿eh? Bueno, ahí. Están ahí los dos, de hecho. Uh, míralo ahí. Es ella. Eso quiere decir que están los dos. ¿Dónde vamos? ¿A ver, amiga? Pues... No lo supimos. Mátala, Juan. Tienes que matarla, por favor. Te lo pido. Nunca te he pedido nada. Mátala, mátala. Hola, Lisa. ¿Cómo estás? Buenas noches. Bienvenida. Silas, please. A ver si conseguimos la trampi. Acá está ella. Que se vaya. Pero al infierno, buah. Se te quiso. Esta gente está... Muerta. La verdad, pobrecita, ¿eh? La verdad es que, marico, o sea, no hicieron ningún solo generador. No se la dejamos nada fácil a esta gente. No se la dejamos nada. No se la dejamos nada. No se la dejamos nada. Vamos a ver. No se la dejamos. Gracias.